¿Qué es el producto? Y es el que controla que sea 100% puro y pueda llevar el sello identificativo 100% celta. Trabajamos también con Slow Food Compostela, que certifica que trabajamos de manera sostenible y de manera muy lenta. Y estamos en proceso de conversión a ecológico en nuestras fincas en la cooperativa. Y como innovación, este año pasado hicimos un paté de cerdo celta porque el hígado y el tocino lo estábamos tirando. Y hicimos un paté de cerdo celta que simplemente lleva hígado, tocino, un porcentaje muy pequeñito de brandy y sal. Y después nosotros estamos salando y curando los jamones de los cerdos que estamos sacrificando desde el 2018. Y bueno, pues nosotros queremos seguir creciendo, pero seguir creciendo de forma sostenible y siempre seguir creciendo con los mismos valores que con los que empezamos. Como os dije antes, los diferentes productos que hacemos son producto fresco, los distintos despieces, hacemos producto salado y hacemos producto elaborado, como es el chorizo gallego, el pular, el chachichón y el lomo embuchado. Estos son productos que hacemos nosotros y esto es lo que hacemos. En el proyecto, lo que hicimos con el Centro Tecnológico de la Carne, que no están con nosotros porque no podían estar hoy, lo que hicimos fue intentar trabajar con diferentes socios de la cooperativa, diferentes canales y diferentes cereales para obtener una mejor calidad de las canales porque el cerdo celta, para protegerse del sol y del frío, generalmente cría mucha capa de tocino. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue ese trabajo y llegamos a la conclusión de que con un cereal que hemos adaptado precisamente para el cerdo celta, hemos obtenido una mejor calidad cuando al principio empezamos en el 2017 con el proyecto, teníamos entre cuatro y cinco dedos de grasa en la grasa dorsal, en el tocino y terminamos el proyecto con tres dedos, tres dedos y medio, en uno de los socios que hicimos el proyecto. Después, en los otros dos, los descartamos el tipo de cereal porque seguíamos teniendo mucha cantidad de tocino. Y bueno, pues es una forma también de poder rentabilizar más lo que es la canal de cerdo celta porque estuvo a punto de extinguirse en los años 50 porque como tenía muy poco rendimiento cárnico, pues lo empezaron a cruzar y bueno, pues al final, desde hace 15 años más o menos, lo estamos recuperando, estamos todavía en proceso de recuperación, pero creo que vamos por el buen camino. Y yo creo que esto es todo. Muy bien, pues muchas gracias Isabel. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Os comentaba que en el chat podéis ir dejando alguna pregunta o reflexiones para poder transmitírsela a los ponentes o también podéis solicitar la intervención levantar la mano, que lo encontraréis en la parte inferior, como os comentaba mi compañera antes Carmen, pulsando en participantes. Se os abrirá una ventana a la derecha de vuestra pantalla y abajo aparecerá una pestañita donde pone levantar la mano. Entonces yo cuando vea que están las manos levantadas os iré dando paso. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere intervenir. Nosotros sabíamos, o alguien si quiere comentar en qué grado puede este proyecto favorecer la competitividad de los productores. Mira, pregunta Sebastián, ¿qué cereales? Sebastián, no sé si quieres intervenir y... A ver, Sebastián. Sebastián, ¿quieres que te dé paso y te...? A ver... Sebastián, te estoy dando turno de palabra, ¿vale? Para que puedas intervenir en la... A ver... Ahí. Sebastián, te ha activado el audio. Hola, buenos días. Me preguntarás, ¿qué cereal es el que ha dado mejor resultado cárnico? Pues el que mejor resultado cárnico dio fue una combinación de cereales que hizo un nutrólogo, más o menos fijándose en la alimentación que le daban los de ibérico a sus cerdos, porque, bueno, pues no deja de ser nuestro ibérico gallego, pues hicieron una combinación, el nutrólogo hizo una combinación entre centeno, cebada, trigo, maíz y soja, pero utilizando manteca, no utilizando otras grasas, porque otros piensos que se hicieron con otras grasas no está funcionando bien. Entonces, el que utilizó, el que hicimos con manteca, sí está funcionando bien para lo que son las canales y el rendimiento del cerdo celta. Vale, muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera participar o hacer alguna intervención, alguna pregunta, Isabel, alguna inquietud. Nicolás, te doy turno de palabra, ¿vale? Y así lo hacemos todo, intentamos que sea un poco más cercano. Te activo el audio y comentas tú la pregunta, ¿vale? A ver, creo que ya... A ver, reiniciar audio. Nicolás, reiniciar. Ahí estás. Sí, hola, buenos días. En ordena lo primero, Isabel, por la presentación. Y mi pregunta en este caso va orientada un poquito más, al final con el perfil veterinario, hacia la sanidad animal. Y era preguntaros si existen problemas de interacciones con fauna silvestre, especialmente con jabalí. Y si estáis implementando algún nuevo sistema de bioseguridad para prevenir esas interacciones entre el cerdo en extensivo y el cerdo silvestre. Conozco algún socio de Asoporcel que sí tiene problemas con el jabalí en sus zonas. Nosotros, en nuestra zona hay muchísimos jabalís, pero yo creo que, bueno, además de que tengo un doble cierre, tengo un cierre de alambre para el jabalí y después tengo el cierre del pastor, y el pastor lo tengo por una parte y por otra, o sea, lo tengo por afuera y por adentro de la explotación. Bueno, entonces, aunque creo que sí hay jabalís en nuestra zona, porque es una zona rural, puro y duro, ¿vale? Somos un pueblo muy grande, pero con muy pocas casas y hay mucho monte. Y yo, además de esos cierres, lo que tengo es mastines alrededor de la finca. Entonces, tengo cuatro mastines y todos los días lo suelto durante el día y yo creo que esto me está resguardando de que entren los jabalís, porque nunca entraron en la explotación y llevo cinco años con la explotación funcionando. Sé que hay explotaciones que sí les entra el jabalí, pero ya te digo, yo por ahora, por suerte, espero que siga sin entrar, lo único que tengo es eso, es un pastor por fuera con tres líneas, un cierre de alambrada para jabalí y después otro pastor con tres líneas por dentro de la finca. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a dar paso a Dolores Marinho, que también tenía una pregunta sobre el sistema que utilizaréis para controlar la dispersión del cerdo por el monte. La voy a dar de todas formas paso. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Isabel. Hola. Mi pregunta es precisamente un poco al margen del objetivo de vuestro proyecto, pero que me interesa saber un poco qué sistema seguís precisamente para controlar ese... Bueno, me decíais que había unas hectáreas para las madres, pero el resto creo que por el monte libremente teníais la mayor parte del tiempo. ¿Cómo hacéis ese seguimiento? ¿Cómo lo lleváis? Pues mira, yo en mi caso, a ver, cada uno hacemos de su manera, ¿vale? Hay gente que tiene las madres con los cebos y tiene todo mezclado. Yo la distribución que hice desde el principio es las madres en un sitio más resguardado, básicamente por lo que me acaba de preguntar Nicolás, porque tenemos miedo que nos entre el jabalí, evidentemente, aunque nunca nos ha entrado, pero tenemos miedo, entonces pues lo tenemos como más resguardado. De la zona donde están las madres, lo que es el perímetro, tiene un cierre de piedras, de piedras que era el cierre que tenía la finca, y bueno, pues ya tiene más resguardo. Pero después, el resto de los animales los tenemos libres, yo en este momento los tengo exactamente en ocho hectáreas y media, y ¿cómo hacemos para distribuir? Me decías, pues mira, los animales durante el día andan libres por el monte, hay una hora al día que vienen a comer su mezcla de cereales, y esa hora ellos saben perfectamente y si me retraso media hora o tres cuartos de hora, van a estar allí esperando desde su hora. Entonces, yo en cuanto quiero cambiar o imagínate, quiero los cebos más grandes ya sacarlos para el matadero, pues en el momento que vienen a comer, ahí los distribuyo, y es como los tenemos generalmente. Pero ya te digo, no tenemos un sistema de clasificación de animales en el monte, no lo tenemos, cada uno hacemos, cada productor hacemos como podemos o sabemos, o podemos dentro de la explotación. No sé si te contesté, Dolores. Sí, gracias Isabel, te comenta por el chat. Vale, voy a dar la última pregunta a Pedro, y luego vamos a pasar ya con el... Bueno, ahora tenemos dos. Las dos últimas preguntas y pasamos al siguiente proyecto, ¿vale? Comienzo dando paso a... A ver, espera que esto se me eche muy chiquitito. A Pedro, que pregunta sobre el control, cómo hacer para controlar, minimizar la consanguinidad de la raza. Hola. Hola, Pedro. Hola, Isabel. Nada, primero de todo decirte que felicidades por el trabajo que hacéis y la labor, que creo que es muy importante mantener las razas autóctonas que hay, son minoritarias, pero creo que es muy importante mantenerlas, porque son una riqueza cultural y un patrimonio importante. Y además he tenido la suerte de probar los productos que surgen del porco celta en mis viajes a Galicia, y la verdad que es excelente, es muy jugoso, muy tierno, y la verdad que es excelente. Entonces, te quería preguntar, porque soy conocedor de que quizás las cabañas porcinas son pequeñitas, distribuidas en muchos ganaderos, entonces te quería preguntar, ¿cómo hacíais para controlar los cruzamientos, la consanguinidad, que no se produzca una elevada consanguinidad si tenéis algún esquema, o si a través de asoporcel os asesoran en esto, o cambiáis machos, hembras, entre ellos, para que se mantenga la pureza y que no se genere consanguinidad? Gracias. Sí, esto lo que hacemos generalmente es, nosotros trabajamos con el INOR del Instituto Gallego de Conservación de la Raza y con asoporcel. Asoporcel es el que va a gestionar que el cerdo sea 100% puro, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, cuando compramos entre nosotros, entre los socios de asoporcel, algún reproductor, lo que hacemos es llamar siempre a asoporcel para ver que no se cruce la sangre. Entonces, pues por ahora lo tienen bien controlado porque tienen ellos toda la cabaña bien enumerada y bien tal, entonces pues le llamamos. Necesitamos comprar un macho y una hembra. Es este macho y esta hembra. Llamamos a asoporcel, sea del INOR de o sea de un socio de asoporcel. Llamamos a asoporcel y asoporcel es el que nos dice, adelante o tienes que cambiar, o macho o hembra. Básicamente porque tenemos que controlar eso para también los que tenemos dentro de la explotación, los reproductores que tenemos en la explotación. Generalmente lo hace asoporcel. De acuerdo, muchas gracias. Voy a dar paso a Antonio Rubano, última intervención y pasamos al siguiente proyecto. ¿Vale? Antonio, te reinicio el audio. ¿Antonio? Antonio, ahí estás. Hola, muy buena. Bueno, pues en primer lugar también dar la honor a una por los productos que hacéis. Yo también los he probado porque mi mujer es de la Coruña y entonces doy fe de lo que digo. Mi pregunta es, aquí en Granada se están trayendo mucho jamón para salar en el jamón granadino que tiene fama y se está viendo mucho jamón proveniente de Pontevedra, de Matadero de Pontevedra. Se vende como jamón de castaña. ¿Ese jamón es de porcocerta o es otro tipo de cerdo que se está dando, criándolo en intensivo con castaña? Ese es un jamón en intensivo y con castaña. Supongo que será un jamón de Coren porque es el que es una cooperativa gallega que vende cerdo blanco, pero criado con castaña. A ver, con castaña quiere decir un tanto por ciento en su cereal. No es cerdo celta y el cerdo celta sí come castañas porque generalmente vive libre en el monte y donde hay soutos y castaños, evidentemente, o donde hay carvallos y castaños, evidentemente, donde hay castaños hay castañas. Ese sí come castañas. El otro come un porcentaje y por eso le llaman cerdo de castaña. Pero es criado en intensivo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Isabel. Voy a dar paso a... Bueno, todas las preguntas que puedan ir surgiendo, si queréis, las podéis dejar en el chat y luego, si tenemos tiempo, las podemos resolver. O sea, que no hay ningún problema si os ocurre alguna otra pregunta. ¿De acuerdo? Voy a dar paso a... Bueno, voy a aplaudir a Isabel. Tenemos ahí una opción de reacción. Voy a dar paso a... A Diego Álvarez con el proyecto de Final Meet. Diego, aquí estás. Te reinicio el audio, ¿vale? Ah, vale. Estupendo. Vale, buenos días. Compartir la pantalla y comenzamos. Sí. Voy a ir. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues, bueno, en primer lugar voy a presentarme. Soy Diego Álvarez. Soy técnico de I+.D. en el Centro Tecnológico Cetic Cita, en La Rioja. Y trabajó como jefe de proyectos, técnico y coordinó una planta piloto cárnica, ¿vale? Os voy a comentar acerca del Final Meet. Es un grupo operativo de La Rioja creado en 2008 y que está compuesto por cuatro socios. Una asociación de ganaderos de las siete villas. Es una industria cárnica Sarit, en Sarit. Bravo Food Design, es una empresa productora que elabora productos cárnicos. Y un centro tecnológico Cetic Cita, en el que he comentado que trabaja. Los objetivos del proyecto es el desarrollo de un prototipo de snack cárnico novedoso de alta calidad. Es decir, con valores nutricionales óptimos y organolécticamente aceptable, ¿vale? Y en segundo lugar, obtener una materia prima cárnica de alta calidad para el desarrollo de estos prototipos. Para ello, se pretende innovar en la cría de los terneros, fundamentalmente controlando su alimentación e implementando nuevos procesos en el sacrificio que permitan mejorar parámetros de calidad que se vean afectados en la metodología actual. El origen de la idea viene a partir de la empresa Bravo Food Design, que su núcleo de negocio es el tema de los snacks cárnicos. Y siguiendo las tendencias de los consumidores actualmente, está por un lado el tema de snacks, que ahora se lleva mucho, el tema de hacer todo en formato snacks, que sean productos saludables, que no contengan aditivos, que sean poco procesados. Entonces, la idea surgió de ahí, de crear un producto snack cárnico con valores nutricionales favorables, que tenga sabores organolépticos aceptables, buenos y que dé la sensación de calidad. Entonces, de ahí surgió la idea de conectar, de implementar calidad desde el comienzo del proceso, del origen de la materia prima para el desarrollo de este producto. El proyecto, como he comentado, está en marcha y está dividido en tres principales actividades, que no son consecutivas, sino que son paralelas. En la actividad de uno, tenemos la cría de terneros, donde se han seleccionado seis terneros, que se criarán en este chivo y se compararán frente al intensivo, que es como lo estaban haciendo ahora mismo. En la etapa final, de engorde, se utilizará el pienso ecológico para mejorar el perfil lipídico. Y una vez que tengamos los terneros, compararemos la carne que actualmente producen con intensivo frente a esta nueva metodología. En la segunda actividad, lo que se pretende es modificar el proceso de sacrificio. Para ello, se implementarán dos equipos nuevos en el proceso. Es un estimulador eléctrico y un noqueador penetrante, que ambos están relacionados con la calidad de la carne. Por tanto, caracterizaremos tanto microbiológico como físico-químicamente, previo a la implementación de estos equipos y posterior, para hacer una valoración objetiva. Y en la actividad tres, desarrollamos un producto, que es el principal objetivo del proyecto, donde, por un lado, se desarrollarán formulaciones y se aplicarán tecnología de ingredientes y de procesos para conseguir esa calidad, durabilidad, seguridad alimentaria del producto. Se ha tenido en cuenta el consumidor. Habrá conexión previo al desarrollo para tener un feedback del consumidor, que es lo que le atrae o que le gustaría tener. Y una conexión final, donde haremos un panel de consumidor y será el propio consumidor quien nos dé una valoración más objetiva del producto final. Y, además, algunos estudios paralelos, como un estudio de packaging, que permita una conservación del producto durante más tiempo y que resulte atractivo. Viendo actividad por actividad, el estado actual, ahora mismo nos encontramos en el sexto mes de la cría de los terneros, de los 12 a 14 meses que estimamos puede llevar. Se han seleccionado seis terneros hembra de la raza parda de montaña y se está controlando la evolución de estos por un profesional del sector. Es una subcontratación de un veterinario externo a la sociedad. Por otro lado, comentar que la asociación de ganaderos, que es una asociación sin ánimo de lucro, ha podido contratar a una persona para las diversas gestiones que supone el proyecto en sí. El estado actual de la actividad 2, comentar que estamos en la fase que se ha caracterizado la carne previo a la implementación de los dos equipos. Los parámetros físico-químicos son pH color, capacidad de retención de agua y azúcares solubles totales, en dos piezas concretas, redondo y contra. Y el control microbiológico que normalmente hacen, que es aerobios mesófilos entre bacterias totales y salmonella en la superficie de carne. Actualmente ya se ha comprado uno de los dos equipos y está cerrando ya la compra del segundo equipo, del noqueador. Respecto a la actividad 3, se ha tenido contacto con el consumidor para ver qué preferencias tiene o qué es esperable el producto. Se ha estado trabajando respecto al packaging, diferentes formatos de envasado y diferentes envases, la selección de materia prima, qué partes son las que más convienen para el producto y en el proceso y la formulación del mismo. Se han estado realizando pruebas con cultivos, con enzimas, se han probado diferentes procesos mediante curado, mediante bombo de maceración, deshidratación y un equipo de multienergía que utiliza microondas infrarrojo y aire caliente para una deshidratación a menor temperatura y mayor conservación de las propiedades. Un ejemplo de lo que buscamos en el producto es, por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos un control, cuando secamos la carne se queda muy rígida y se parte, mientras que aplicando tecnología podemos conseguir que la textura cambie y que no parta, sino que se doble o que la mordida sea totalmente distinta. Ese es uno de los motivos. Los efectos esperados es ver que la alimentación del animal en extensivo y con una alimentación controlada permita obtener carne de alta calidad con mejor perfil lipídico, mejorar el proceso de sacrificio permitirá mejorar o mantener esas cualidades obtenidas en la alimentación y, por último, el proceso de producción, incluyendo tecnología, permitirá obtener un snack cárnico de alto valor nutricional, libre de números E y de alérgenos, especialmente dirigido a deportistas y niños. Y eso es todo. Muchas gracias por atender y cualquier pregunta que vengáis, pues os la intento responder. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera participar o preguntar, reflexión, compartir alguna opinión. Bueno, parece que no se animan. A ver, Diego, nos hacías llegar una pregunta también para esta sala temática, la voy a lanzar en este grupo, a ver si alguien quiere compartir también sus reflexiones, un poco orientada a lo que comentabas de las nuevas tendencias hacia lo vegetariano, lo vegano, que estaban poniendo a la carne cada vez en una situación un poco más comprometida, pues que qué medidas podía tomar el sector o hacia qué dirección podía apuntar la innovación en el sector cárnico. No sé si hay alguien que quiera participar, o incluso, Diego, si tienes alguna reflexión en este sentido. O abrir en estos diez minutos que quedan de exposición en este trabajo el debate. No sé si alguien se anima. Sí, bueno, sí, en este momento voy comentando si quieres un poco. Vale, claro. Que, bueno, a ver, mi punto de vista no es tan cercano, digamos, a lo que es el tema agrario. Lo mío es, yo estoy mucho más enfocado a producto, ¿no? Pues bueno, pues aparte de que las tendencias vegano-vegetariano, pues es algo que cada vez está cogiendo mucho más auge y es una tendencia que ha venido para quedarse. Pues el sector cárnico va a tener que convivir con ello y sobre todo que va a tener que defender su posición, ¿no? Algo que tiene a favor es que, bueno, muchos productos veganos-vegetarianos pues están consiguiendo texturas, digamos, parecidas o similares, pero lo que no han conseguido todavía es el sabor de la carne y es a lo que muchos consumidores no están dispuestos a dar. Algo que yo propondría de innovar es en los productos cárnicos, intentar conseguir unos productos más adecuados a lo que se busca en estas tendencias veganas, pues por ejemplo, reducir o hacer productos bajos en grasa, bajos en sal. Un poco, digamos, mejorar y mantener esa imagen que tienen los productos cárnicos. Aparte de, bueno, de innovar en todo lo que es el proceso, desde alimentación, seguridad alimentaria, bienestar animal, etc. De acuerdo, muchas gracias. Voy a dar turno de palabra a Nicolás, que pregunta sobre, bueno, si quieres, Nicolás, si quieres te lanzo la pregunta para que pueda contestar Diego. Pregunta sobre cuál es el periodo temporal de aptitud para el consumo del SNAC, fecha de caducidad. Además, te da la enhorabuena por la presentación. Gracias, Nicolás. Pues, a ver, la verdad es que todavía no estamos en ese punto, es algo que tenemos que investigar. Lo que pasa es que, pues, fijándonos en productos no similares, pero, bueno, otros productos que hemos desarrollado en la misma línea, pues, en función de la textura, que es lo más crítico, que a lo largo del tiempo se suele empeorar, suelen durar de seis meses a un año. Voy a dar paso a Marian, ¿vale? Que pregunta por, o sea, que hace una pregunta más general sobre el grupo operativo, organización y costes, ¿vale? Marian, te de activo el audio. Sí, hola, Mara, y así te vemos también. Ahí está. A ver, sí. Hola, buenos días. Bueno, pues, enhorabuena por vuestros proyectos y por las presentaciones que me han parecido muy interesantes. Yo quería preguntarte un poco por el tema del grupo operativo, pues, cómo se ha formado, un poco qué costes ha llevado, o cómo entiendo que aquí se hace cargo, pues, la empresa de los snacks, pero un poco los pasos que habéis llevado a cabo. Vale, como he comentado en la presentación, el origen de la idea partía de la empresa productora de snacks, ¿vale? Que vio esa oportunidad de un snack de calidad y, entonces, pensó en incorporar calidad desde el comienzo, ¿vale? Desde la carne. Entonces, fueron ellos, bueno, ya teníamos contacto previo, entonces, buscamos la forma de mejorar esa calidad de la carne y, entonces, contactamos con la asociación de ganaderos, que, bueno, es una asociación sinónimo de lucro, que, la verdad, que no tenían por qué meterse en un rollo así, pero desde el primer momento siempre han querido, o sea, han mostrado muy buena voluntad. Y, de hecho, bueno, pues, respecto a la gestión del proyecto, en este aspecto, ha sido complicado que sea una asociación sinónimo de lucro por el tema de los costes, cómo gestionar toda esa parte, ¿no? Pero, bueno, después de muchas gestiones se ha podido llevar perfectamente, el tema económico lo tienen cubierto y, de momento, es todo, vamos, va en marcha. No sé si quieres alguna pregunta concreta, es que me parece un poco amplia. ¿Quieres que te comente algo concreto? Pues, no sé si me escuchas, me parece que sí. Bueno, en principio es, bueno, yo esta jornada me la había tomado un poco, pues, cómo crear grupos operativos, un poco las fases, cómo los proyectos son muy interesantes, pero, un poco, pues, lo que es la gestión del grupo operativo, de cómo os comunicáis, de un poco como el tema de los costes, o sea, si ya has dicho un poco que ha sido complicado con la asociación, pero un poco, sabes, tu proyecto es muy interesante, sabes, pero yo me iba más, pues, al tema que es un grupo operativo, cómo se trabaja, etcétera. Vale, en este aspecto, nosotros como centro tecnológico estamos, damos apoyo, tanto en análisis como en procesos, entonces estamos en constante comunicación, tanto con el desarrollo de producto, como la implementación del proceso en el matadero, en la industria, en Insari, como con la asociación, ¿vale? Nos, solemos hacer reuniones grupales cada cierto tiempo, no tenemos una fecha fija, sino que es cuando realmente hay que poner algo en común, y, en principio, nosotros somos los coordinadores del centro tecnológico por eso mismo, porque estamos en contacto con todos ellos para esto. Sí que es cierto que la asociación ha tenido que subcontratar a un técnico profesional, a un veterinario, para poder dar esa parte técnica y solventar, dar apoyo a esa parte técnica del proyecto. Entiendo que sí que estáis subvencionados el proyecto. Así es. Pues, muchas gracias. A ti, Mariana. Vale, de acuerdo. Pues, no sé si hay alguna otra pregunta, si nos damos paso a Ricard, y luego si surgiera alguna, como he comentado antes, pues, el chat continúa abierto, y luego daríamos paso. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Ricard, te comparto la presentación, ¿verdad? Sí, por favor, que me la haces tú misma. Claro, ahora mismo, a ver, que lo encuentre. Disculpad un momento. Vale, la veis, ¿verdad? Ahí, ahora la veo. Vale, pues, me comentas y te paso la diapositiva, ¿de acuerdo? Sí, bueno, si ya quieres pasar directamente a la siguiente, porque estás jugando de... Preséntate, Ricard, por favor, para que todo el mundo te conozca. Bueno, pues, antes que nada, agradeceros que hayáis pensado en nosotros. Un comentario, veis en el programa, que consta Ignasi Pons, que es el que... Y estaba previsto que hiciera esta presentación, pero por temas de agenda no ha podido, y me lo ha pedido que lo hiciera yo. Mi nombre es Ricard Parés, soy veterinario y soy el director de PORCAT, que es la Asociación Catalana de Productores de Porcino. Entonces, este grupo operativo, que como veis lleva este título, la creación de una plataforma de gestión integral de datos del sector porcino, se desarrolló con estas dos asociaciones, CECIC y PORCAT. CECIC es la Asociación Catalana de Industrias de la Carne y agrupa el grueso de mataderos y salas de despiece, sobre todo de Gerona y Vic, que es donde está la mayor concentración dentro de Cataluña, y nosotros, PORCAT, que agrupamos a las grasas, los productores, tanto ganaderos independientes, como alguna integración y alguna cooperativa. Si quieres pasar. Entonces, un poco explicar esta idea de dónde surge, ¿no? Justificar esta idea de la plataforma de gestión integral. Entonces, entre CECIC y PORCAT, lo que hacía tiempo que íbamos hablando era lo que os apunto aquí. En primer lugar, en cuanto a registros, es decir, cuando nosotros producimos carne para consumir aquí o para vender, pues, todos sabemos que hablamos de la trazabilidad, pero los registros de trazabilidad, en cuanto a administraciones, sabemos que están, digamos, repartidas, por lo menos aquí en Cataluña, entre el Departamento de Agricultura y el Departamento de Sanidad. Entonces, pues, los censos ganaderos, todo lo que hace referencia a granjas, a agricultura, en el momento que un cerdo llega a Matadero, cuando se descarga y ya está en el antemortem, ya depende de Sanidad. Entonces, en el Matadero, pues, hay otros registros, entradas, de controles de residuos, de decomisos, etcétera, y estos datos de un departamento y del otro no estaban conectados entre ellos, con lo cual no era, no es fácil gestionar toda esta información. Este era un punto. Por otro lado, tenemos claro que hay que conectar estos dos conjuntos de información, pero por el medio hay un poco el eslabón perdido, que es el transporte, que es muy importante, ¿no? Es decir, no es que no esté trazado, por supuesto que todo está trazado, ¿no? Pero no tenemos toda esta información en una única base de datos que nos permita, por ejemplo, relacionar si, pues, el aumento de decomisos está relacionado con un determinado transportista o con unas granjas o con unas épocas del año, etcétera. Entonces, segundo punto, el tema del transporte que queda un poco desconectado. Por otro lado, todos sabemos que España es un país muy exportador y que, por lo tanto, la adaptabilidad es importantísima, ¿eh? Estamos hablando de que este proyecto, pues, si no me equivoco, en el 2015 y en los últimos años, pues, si ya éramos muy exportadores, pues, ahora aún más. Estamos abriendo mercados, sobre todo fuera de la Unión Europea y, pues, los chinos o países sudamericanos, lo primero que te piden, ¿no? Pues, oiga, si yo le compro a usted la carne, ¿cómo puedo yo exigir que sepa de qué exportación viene o qué certificaciones hay? ¿Vale? Y, finalmente, apuntar también de que tanto en granjas como en mataderos hay una serie de certificaciones privadas que unos tienen, otros no, pero que, en cualquier caso, es un valor añadido. Por ejemplo, en temas, pues, de estar o de planes de control de Salmonella, por poner unos ejemplos. ¿Bien? Entonces, si me pasas la siguiente. La idea de crear... A ver si sale la otra. Bueno, yo voy a... Aquí la tenemos. Teniendo en cuenta todos estos datos que os comentaba anteriormente, la idea era, pues, crear esa base de datos, una Big Data, que centralizara todos los registros, todos los controles y todas las certificaciones que ya existen. Entonces, por un lado, visibilizamos todo lo que ya se hace y, por otro lado, lo podemos, como comentaba, gestionar, ¿no? Hacer algunos estudios, incluso correlaciones, etcétera. Yo ahí quiero comentar de que éramos conscientes de que... El proyecto era muy ambicioso. De hecho, el grupo creativo era para crear el grupo, no para desarrollar la plataforma. Vimos que era algo muy ambicioso y, bueno, ahora veremos hasta qué punto se avanzó. Si quieres pasar la siguiente. Entonces, más allá de este objetivo general, pues, bueno, como cosas completas que queríamos. por un lado, alinear todos estos controles, todos estos registros, insisto, desde la granja hasta el sacrificio teniendo en cuenta el transporte y después identificar todos los datos que ya existen entre los operadores y las administraciones. Si me pasas la siguiente. Entonces, para conseguir esto, vimos que había un montón de datos que había que incluir. Ahí os pongo algunos ejemplos de lo importante que debería estar dentro de esta base. las certificaciones, como comentaba, la limpieza y desinfección de camiones, para poner un ejemplo, todos sabemos que pueden ser un vector de transmisión de enfermedades, por lo tanto, cuando aparece un foco, puede ser interesante tener en tiempo real los movimientos que ha recibido el granja o el matadero, las bajas de animales en el transporte, todo el control de peso y rendimiento de canales, perdón, análisis de residuos tanto en granja como en matadero, porcentajes de decomisos que todos sabemos que a veces en un día determinado aumentan o no en un matadero, no lo sabemos, etc. Entonces, ahí os pongo a título de ejemplo, para no caer siempre en lo que ya sabemos, lo que os decía del transporte, un ejemplo de lo que de hecho se desarrolló después del grupo operativo que es este control de trazabilidad de los camiones. Todos los camiones van con sus guías, con sus hojas de ruta y teóricamente con su boletín de limpieza y desinfección. Pero a título de ejemplo, este sería un sistema de limpieza y desinfección de camiones que podría quedar automáticamente grabado en esta base de datos sin necesidad de papel. Algunos sabréis que a finales del año pasado se aprobó el nuevo Real Decreto por parte del Ministerio de centros de limpieza y desinfección y entre otras cosas abría la puerta a un nuevo método que es la termodesinfección. Bien, este sistema aparte del método de desinfección por valor, y os lo cuento rápidamente, funciona a través de una serie de sondas que se ponen dentro de la caja del camión y estas sondas pues captan la temperatura real dentro de la caja del camión con lo cual yo a partir de ahí ya puedo controlar tiempo y temperatura. Como estas sondas ya van conectadas a un software, quiere decir que tenemos la posibilidad de que un transportista cuando va a limpiar un camión a través de estas sondas directamente va la información de en qué momento exacto se ha limpiado y desinfectado y dónde el camión y queda registrado en una base de datos que podría conectarse a esta dictata. Si miráis la siguiente diapositiva, esta sería la imagen real de este sistema, a ver si nos sale, aquí lo veis, el camión, bueno, esto es ejemplo del sistema de termodestinfección. Pero lo importante es que como veis en esta imagen todas las sondas, ahí veis las diferentes líneas de la temperatura que consigue cada sonda y por tanto hasta que el camión no ha conseguido el tiempo y temperatura que nosotros le hemos programado, pues no se emite el correspondiente boletín del sistema. ¿Vale? Entonces, si pasas la siguiente para no alargarme demasiado, la plataforma en sí vimos que era muy complicada, el objetivo era realmente muy ambicioso, pero la parte positiva fue que la administración en concreto del Departamento de Agricultura estaba desarrollando una plataforma que denominaba GTR y nosotros le propusimos que podía ser pues bueno, el embrión de este Big Data y que ahí se centralizara toda esta información como comentaba el presidente. La Big Data en sí no la tenemos, estamos en proceso, pero este GTR podría ser el embrión que poco a poco ya se va desarrollando para llegar a todos los objetivos que os comentaba. Actualmente GTR corresponde a la gestión telemática ganadera, en catalán ganadería y sin ramadería y entonces a nivel práctico el GTR es una plataforma en la que otras cosas el ganadero puede acceder y por ejemplo hacer sus propias solicitudes de permisos de entrada, de guías de traslado o actualizar censos, por ejemplo. Se puede utilizar para controlar esta trazabilidad aunque no estamos en todos los términos que hemos dicho al principio se pueden actualizar registros de explotaciones y lo que es más importante a mi entender es que en esta plataforma se pueden colgar a nivel sanitario lo que son las encuestas de bioseguridad es decir el veterinario cuando va a una granja a realizar la encuesta de bioseguridad y si alguien tiene alguna duda luego lo comentamos en el debate pues el resultado de esta granja es una puntuación automáticamente la cuelga en el GTR y el GTR cuando tiene esta información pues es la información oficial de aquella granja si por ejemplo esta granja necesita un mínimo de 65 puntos para pues importar rechones por decir algo pues si no tiene actualizada esta esta encuesta de bioseguridad pues automáticamente ya no puede realizar esta bueno lo dejo aquí sumen y estoy abierto a cualquier bien pues muchísimas gracias vale no sé si hay alguna pregunta para Ricardo algo que se quiera algo que queráis compartir o alguna reflexión teníamos 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 alguna pregunta por ejemplo qué problemas Ricardo qué problemas han podido surgir a la hora de compartir determinada información en el proyecto si ha surgido algún obstáculo o alguna limitación bueno evidentemente aquí hay un tema que no se le escapa a nadie que es que todos los datos privados bueno certificaciones o datos que tenga una empresa por ejemplo de controles que haya hecho de salmone o lo que sea pues evidentemente las empresas esto pues es así son reacias a compartir determinada información esto pasa siempre pero bueno lo importante es tener una base de datos en la que si uno quiere compartir por lo menos tenga el mecanismo pero esto siempre pasa y luego la propiedad de los datos porque pues si fue difícil en Cataluña existe un sistema que es el SIPTAP pero siempre ha habido pues problemática en que los mataderos te dicen que claro que estos datos son suyos que el propietario los conoce pero no es que pidamos que sean públicos pero sí que se compartan en una base de datos y en este sentido sí que a veces hay algún problema Gracias Ricardo Nicolás Urbani nuestro portavoz también nos pregunta bueno te pregunta que el sistema de sondas en el transporte permitiría el control de temperaturas de los animales en los transportes y por tanto la mejora en su bienestar No, no las sondas solo miden la temperatura en el proceso de limpieza y desinfección del camión o sea que es únicamente con con el camión pues vacío para comprobar que sea esa temperatura tanto tiempo es solo en el proceso de desinfección no sé si he entendido bien la pregunta ¿eh? Nicolás no sé si quieres hacer alguna puntualización de de la pregunta o ha quedado bien explicada Sí mi duda era si un sistema en el transporte de animales que ha asociado un poco a este sistema de sondas si por ejemplo quería recordar que en verano había unas limitaciones de temperatura para poder realizar los viajes largos etcétera en el sector porcino entonces si ese era el mismo sistema de sondas para el control de temperaturas en el camión que el del control de temperatura para el proceso de limpieza y desinfección en principio eso se ha desarrollado solo para el proceso de limpieza y desinfección porque tú lo que haces es en la parte trasera del camión bueno inicialmente esto está un poco anticuado se pusieron unas sondas ahora se está haciendo con con cámaras térmicas con lo cual desde la parte trasera tú pues en pocas determinados puntos de momento se utiliza solo para limpieza y desinfección no sé si cabría la posibilidad de desarrollarlo para lo que tú dices que sería realmente interesante pues muchas gracias muy bien pues muchas muchas gracias no sé si hay alguna otra pregunta o alguien que quiera intervenir vale pues bueno en todas maneras el chat se va a quedar abierto teníamos preparada una dinámica participativa que lo que os pediría os voy a compartir pantalla lo que os pediría ahora es que con la con vuestro teléfono móvil o entrando o entrando a través de la plataforma perdón entrando a través de un momentito disculpad este estaba escuchando ruido si prefiero os voy a compartir pantalla para hacer una dinámica participativa necesitamos o el teléfono móvil o entrar en la página web www.menti.com vale entonces os voy a compartir para que podamos verlo veis la presentación ¿verdad? entonces la dinámica participativa como os comentaba lo que necesitamos es meternos en la página web www.menti.com a través del móvil o a través de google o bueno el explorador que utilicéis navegador perdón y os pedirá un código menti.com vale os pedirá un código que es el 593940 si tenéis algún problema os leo por el chat ¿vale? ¿me escucháis? que comenta Isabel que no me escuchaba ¿sí verdad? ¿me escucháis? sí vale de acuerdo pues si estamos todos en este código os aparecerá una presentación perdonad aquí y la primera que aparece es ¿en qué grado consideras? hay distintas preguntas y lo que queremos es un poco pues recoger también vuestra vuestra opinión ¿no? os debería de salir la primera la primera pregunta que es ¿en qué grado consideras que la voluntad de innovación puede favorecer la acción conjunta de distintos eslabones de la cadena? os voy a compartir la pantalla para que podáis ver cómo funciona esta herramienta también y con ella vamos pasando a las preguntas y vamos viendo ¿de acuerdo? a ver compartir mira estas son las he contestado cuatro personas bueno consideráis la gran mayoría que que estáis de acuerdo casi al 100% a ver que buena pregunta la pregunta es sí perdona Nicolás es que ha habido un problema con al meter la página pero ahora os debería salir a todos la pregunta número uno vamos a esperar a dar un poco de margen somos 20 personas y hay 9 que han participado si hay alguien que tenga algún problema para acceder que me lo comente por el chat pero bueno simplemente aparece ahí en la página www.menti.com y accediendo con el código ¿de acuerdo? vale bueno esta pregunta creo que todos estáis de acuerdo la puntuación vería es 9,4 sois 12 personas las que habéis participado disculpad el ruido que yo también estoy en lo rural como Isabel y a veces los imprevistos del directo voy a pasar a la siguiente pregunta ¿de acuerdo? os va a cambiar ahora vais a ver ¿cómo creéis que pueda haber más innovación a través del mejor uso de la información? ¿tenéis distintas opciones? haciendo más disponible haciéndola más disponible para el sector perdón capacitando al sector para que haga uso de ella generando información de mayor calidad y cantidad bueno está la cosa bastante parada bueno entre capacitar al sector y generar información de mayor calidad vamos a dar un par de minutillos más por si hay algún rezagado aunque habéis participado mira 13 ahora 13 participantes somos 14 muy bien bueno pues parece que las tres son importantes pero consideráis que es importante capacitar al sector para que haga un buen uso de ella la siguiente pregunta es una nube de palabras y la idea es que podáis poner en tres palabras de qué modo la innovación y la cooperación pueden enfrentarse a los nuevos retos del sector cárnico tres palabras si vais a utilizar una frase es importante que en vez de espacio pongáis un guión ¿vale? para la lectura luego del programa si es una frase con más de una palabra en vez de espacio de guiones para el manejo de manejo de alguna audiencia Sebastián bueno muchas palabras mira colaboración va ganando un poco más de peso sostenibilidad ambiental también colaboración sostenibilidad comunicación transparencia bueno van saliendo palabras vamos a dar un poquito más de tiempo para 13 personas 14 personas bueno parece que sostenibilidad colaboración transparencia y comunicación son las palabras que se ven más grandes aunque también aparecen sinergias eficiencia economía circular toda esta información luego también aparecerá en los documentos derivados vale perdonad que creo que se me había ido internet a ver compartir pantalla vale creo que ya está vale 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 pues bueno obviamente si está afectando por supuesto y y ahí esa cierta no sabemos si va a ser algo temporal o algo que va a ser a largo plazo pero bueno lo que está seguro es que sí que está afectando a la implementación de los proyectos vale voy a pasar a la siguiente pregunta en la crisis del COVID ¿qué soluciones habéis planteado que estén funcionando? si hay alguien que esté o que bueno que esté planteando otras funciones que no estén incluidas en este primer gráfico si queréis podéis dejarlas en otros y ahora lo comentamos ¿qué? 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 Vale, pone que no he cambiado la diapositiva. Ahora mismo deberíais de ver la crisis del COVID. Pregunta número 5. ¿Qué soluciones habéis planteado que estén funcionando? No sé si no sale la diapositiva. Pues no sé qué. Voy a volver a cambiar a la anterior, ¿vale? A ver un momentito. No se ve. Vale, voy a cambiar a la anterior y voy a volver a pasar, ¿de acuerdo? A ver. La 4. Y ahora debería salir la número 5. ¿Me podéis confirmar por el chat? Vale, genial. Isabel me comenta que ahora sí. Vale, gracias. Lo que os comentaba, si hay alguna otra solución, pues podéis dejarla por el chat y ahora lo comentamos. Vale. Bueno, principalmente las soluciones planteadas ha sido la redefinición de las actuaciones para lograr los objetivos. Luego sí que ahora en el turno de palabra, pues a lo mejor podemos comentar esta diapositiva un poco para compartir entre todos pues estas soluciones, ¿no? Que se han puesto en marcha algún voluntario que ahora quiera participar y exponer un poco en qué ha consistido esa redefinición de las actuaciones. Y en otros, ¿vale? Un poco por, pues eso, más allá de seleccionar una opción, compartir qué es lo que se ha hecho y así que todos podamos enriquecernos de este proceso. Vale, ya la última diapositiva que queda, ahora comentamos los resultados, sería en qué grado las innovaciones se traducen en mejoras de la competitividad de los agentes implicados en la mejor asunción de retos. Debería de salir o si no, vuelvo a cargar la página, ¿vale? No sale. Vale, pues vuelvo a ir para atrás y vuelvo para adelante, ¿vale? A ver si sale ahora. Crisis. Integrado. Debería saliros la pregunta número 6. Vale, genial. Muchas gracias, Isabel. Gracias. 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 Bueno, creo que estéis todos de acuerdo en que es realmente importante innovar para mejorar la competitividad de los agentes. Sois 15 de media las personas que vais contestando y hay una media de 9,3, o sea que es bastante significativo. De acuerdo, pues voy a dejar de compartir pantalla y lo que sí que pediría ahora es, pues alguna de las personas que ha seleccionado la opción de las soluciones frente a la crisis del COVID, en la redefinición de actuaciones para lograr los objetivos y en otras, pues que interviniera y que compartiera con nosotros, pues eso, un poco qué es lo que se ha estado poniendo en marcha. Como aquí no se señala quien ha señalado las opciones, sí que os pediría que me lo comentarais por el chat y os doy paso, os reactivo yo el audio para tenerlo más ordenado, ¿vale? Porque si os activáis todos el micro puede ser esto un jaleo. A ver, ¿alguien que haya redefinido las actuaciones, que quiera participar y comentar en qué ha consistido? ¿Una de las 9 personas? O bueno, o la que ha comentado, dos de las personas que han comentado que otras acciones que se han planteado. ¿Nadie? Mira, Isabel comenta que en Tres Fuziños que han entrado en un plan de mercado de proximidad de la Asunta de Galicia y que han entrado a través, que han entrado en esta red y a través de ahí están vendiendo en Alcampo. Que era una línea de negocio que no habíamos contemplado. Isabel, te voy a dar paso con el audio y así puedes contarlo tú con todo detalle mejor. Isabel, reiniciar. A ver el audio. Vale, a ver, creo que deberías... Ay, creo que ya estás activada. Pues nosotros, a ver, en cuanto empezó el estado de crisis, pues evidentemente nuestra línea de negocio era casi el 100% restauración. Y bueno, pues tuvimos que plantearnos otro tipo de línea de negocio porque nos quedamos parados totalmente en marzo y abril. Y bueno, pues los que nos unimos a ese plan, pues estuvimos sacando producto y a través de ahí pudimos optar a hablar con Alcampo. Hemos hecho un convenio con Alcampo y de Cerdo Celta en todos los Alcampos gallegos. Y es una línea de negocio que no habíamos planteado. Teníamos alguna tienda gourmet por aquí por Galicia y realmente es una línea de negocio que no planteáramos porque no pensamos en ella ni pensamos en esta crisis, evidentemente. Pero bueno, pues a partir de ahí, el mes de mayo ya estuvimos sacrificando animales que evidentemente dos meses juntando animales que no hemos sacrificado, que ya los teníamos listos para ir sacrificando esas semanas. Pues estaban comiendo en los montes y bueno, pues es una línea de negocio que nos valió la vida. Muchas gracias Isabel por compartir con nosotros vuestra experiencia. No sé si hay alguna otra persona que quiera compartir qué es lo que se está haciendo en su ámbito de actuación para hacer frente a la crisis del COVID. O incluso alguno de los ponentes, de los participantes que han estado en este grupo, no sé si consideran que debido a esta crisis hay alguna actuación que no se va a poder llevar a cabo o cómo ven este margen de tiempo en el corto y medio plazo. No sé cómo pueda afectar al desarrollo del grupo operativo o del proyecto. Si hay alguien que quiera compartir otra perspectiva o no sé, Ricard. Bueno, en nuestro caso, primero que finalizamos el grupo operativo antes de la crisis, o sea que no hemos tenido que corregir nada. Pero aparte de esto, pues era un trabajo que no era recopilación de datos y se podía hacer, por decirlo de una manera actualizada, el de trabajando. O sea que no había mucho trabajo de campo y no, aunque nos hubiera pillado, no hubiera. María Izquierdo, te voy a dar paso, comenta una posibilidad de adaptación que es la venta online y de proximidad. Mariam, a ver, perdona, reiniciar audio. Si quieres compartir con nosotros la reflexión o el comentario. Reinicio el audio. Ahora, bueno, yo realmente no trabajo con grupos operativos, pero sí que el problema es lo que comentaba la compañera de Galicia, un poco pues que ha habido que buscar nuevos métodos de venta y entonces, bueno, pues aquí en la zona de Burgos se han puesto mucho las pilas en tema de venta online y venta de proximidad, ya que la hostelería pues no consumía lo que se estaba acostumbrando. Y por otro lado, pues también tanto ganaderos como profesionales, como agentes como soy yo, pues el ponernos las pilas en un montón de métodos de comunicación, de webinars, de jornadas online, etcétera, que yo creo que ha venido también muy bien porque faltaba un poco de impulso con estas plataformas que son muy fáciles, pero que nunca nos habíamos metido. Aunque sí que es cierto que sí que ha dejado bastante, bueno, que estamos viendo que internet tiene que funcionar en las zonas rurales mucho más de lo que está funcionando ahora, que tenemos más posibilidades y no hay mucha cobertura de internet en las zonas rurales. Nada más. Muchas gracias, Mariana. Yo ahora mismo me acabo de quedar sin internet durante dos minutos. De acuerdo, pues si hay alguna otra reflexión, Patricia, no sé si quieres comentar alguna conclusión general de esta sala de trabajo o algún otro comentario, si no voy... Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo has visto las conclusiones ahora para exponerlas en el conjunto de la sala? ¿Cómo has visto el trabajo? Bien, el trabajo ha sido completo y porque además se integran productores, comercializadores, investigadores dentro de lo que es la estrategia desde la granja hasta la mesa y va a ser complicado hacer el esfuerzo de síntesis porque la verdad que son grupos aunque trabajamos o se trabajan sobre mejora de la carne, son algunos bastante divergentes. Entonces, pero bueno, yo creo que trataremos de cumplir con la encomienda y expondremos al resto de participantes la información. Estupendo, muy bien, pues muchas gracias. Voy a contactar con Carmen y con Belén a ver cómo van ellas en las otras salas de trabajo. De todas maneras, es importante, ahora cuando salgamos de la sala, hay una pestañita abajo que pone salir de la sala. Os saldrá un mensaje que es volver a la sala general. Hay que pinchar en eso, tener cuidado porque si no, os saca directamente de Zoom y os saca de la reunión. Entonces, voy a ver cómo van, si no, pues volvemos a la sala general, esperamos tres minutillos por si queréis levantaros a tomar un vasito de agua o cualquier cosa y esperamos al resto de los compañeros. ¿Vale? Darme un minutito que confirmo con las compañeras. Bueno, alguno se me ha ido ya. Vale, bueno, me comentan que quedan tres minutos. Si queréis volver a la sala general y esperamos allí al resto de compañeros o si queréis comentar alguna otra cuestión por aquí, pues sin ningún problema. ¿Vale? O sea, que lo que decidáis. No sé, Patricia, si quiere intervenir. No, que va. Muchas gracias, Raquel. A mí me parece muy interesante, pero mejor que opinen los expertos. Vale, de acuerdo. Pues volvemos a la sala general si queréis y ahora comentamos con el resto de compañeros y compartimos las conclusiones. Muchas gracias a todos. Gracias.